Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 29 de mayo del 2019 y os voy a enseñar los últimos bloques que hemos creado para controlar LEDs. Para hacer los ejemplos que os voy a enseñar ahora, tenéis que tener instalada la última colección Jedi, que es la 1.5.0, como siempre os he dejado todos los enlaces aquí en la descripción del videoblog. Tenéis que tener instalado también la última versión de IceStudio, la 0.4D, la Nightly Build, aquí os he dejado el enlace. Y usuarios de Windows, si utilizáis IceStudio en Windows, pues hasta ahora había un problema con los USBs y es que costaba que se reconociesen las placas con algunos USBs. Pues bien, hemos encontrado el fallo y lo hemos solucionado, así que simplemente, si ya tenéis instalado el Ultimate IceStudio, lo único que tenéis que hacer es actualizar la toolchains, yéndoos aquí a herramientas, toolchains, actualizar y una vez que se carguen las nuevas toolchains, pues ahora ya podréis utilizar todos los USBs. En muchos ordenadores Windows había que utilizar un hub USB externo para que reconociese bien la placa, bueno, pues ahora en principio ya no hace falta. Eso sí, recordad que tenéis que instalar el driver siempre en cada boca nueva de USB que vayáis a utilizar. Esto no es así en el resto de sistemas operativos, pero bueno, en Windows es un poco especial y hay que hacerlo de esta manera. Pero ya está solucionado los errores y parece que ya funciona bastante bien. Bueno, pues para controlar los LEDs, toda la documentación os la he dejado en el cuaderno técnico número 4. Recordad que los cuadernos técnicos son la continuación de los tutoriales, pero ya ahí estoy contando cosas específicas. Todo lo que yo os voy a contar aquí, todos los ejemplos y absolutamente todos los detalles los tenéis aquí en esta wiki. Y aquí en el videoblog simplemente os voy a hacer un resumen y os voy a enseñar, he seleccionado 12 ejemplos que vamos a cargar aquí en directo y os voy a enseñar los bloques que tenemos para controlar los LEDs. Así que vamos a arrancar un Ice Studio en blanco. Si ya tenéis instalada la colección, la Jedi, la 1.5, pues veréis aquí en varios, os aparecerá un menú nuevo que es LEDs. Y aquí es donde están todos los bloques que vamos a utilizar. Los bloques que aparecen aquí, brillo control, brillo, brillo gradual, estos son bloques para controlar el brillo de un único LED, es de un único beat, son para trabajar con beats individuales. Y luego aquí tenemos los bloques para trabajar con números de 8 beats o con números de 7 beats. Así que vamos a empezar por el primer ejemplo que os voy a enseñar. También tenéis acceso a todos los ejemplos. En la propia colección aquí en LEDs, aquí hay una selección también de los ejemplos. Yo ya los tengo aquí cargados. Vamos a empezar por este primero. Vamos a poner aquí el escenario con la cámara. Este es el escenario que vamos a utilizar. Tenemos un potenciómetro, tenemos un display de 7 segmentos y tenemos aquí la alambra 2. Y aquí tenemos los 8 LEDs que vamos a utilizar para las pruebas. Bien, pues este primer ejemplo, ya lo conocemos, que fue un ejemplo que hicimos en el tutorial 2, perdón, el tutorial 32. Y es que con un potenciómetro vamos a controlar el brillo de un LED. Para ello vamos a utilizar el bloque brillo LED, que tiene una entrada por aquí de 8 bits, que le pasamos el brillo, el nivel de brillo que queremos para el LED. En este caso un número de 8 bits, de 0 a 255. Y esto nos dará el brillo del LED. Entonces vamos a cargarlo, como siempre. Control-U. Lo cargamos. Este nivel de brillo, en este ejemplo, se lo vamos a dar a través del potenciómetro, pero podría ser cualquier número de 8 bits que venga del puerto serie o que sea una constante. Aquí tenemos nuestro LED. Lo vemos ahí en el LED 0. Y si yo le doy al potenciómetro, pues veis como podemos graduar digitalmente el brillo del LED. Este sería el brillo máximo y este sería el brillo mínimo que se ha apagado y un poquito más. Estos ejemplos, aquí a través de la cámara, se ven un poquito reguleros, pero en vivo se ve mucho más este efecto de poder controlar digitalmente el brillo. Bien, siguiente ejemplo. Imaginaos ahora, esto sería para un solo LED. Imaginaos ahora que queremos hacer un grupo de varios LEDs. Para que varios LEDs se comporten como si fuesen un único LED, pero más grande. Pues esta manera de agrupar LEDs lo podemos hacer con este bloque de aquí, que es un bloque multiplicador de cable, de forma que tenemos por aquí el bloque del brillo, que me da el brillo para un único LED, pero al pasarlo por este bloque, este lo que hace es que el cable me saca 8 cables, que son exactamente iguales que este, y los manda a los LEDs, de manera que vamos a tener un grupo de 8 LEDs, pero como si fuese un único LED, pero más grande. Entonces vais a ver que el efecto es exactamente el mismo que hemos visto para un LED, lo que pasa que con los cables multiplicados. Esto lo podríamos hacer tirando cables aislados, pero con este bloque multiplicador, pues hombre, es mucho más fácil si queremos hacer grupos un poco más grandes. Entonces, ¿veis? Funciona exactamente igual, pero esto funciona como si fuese un único LED, lo que pasa que se lo mandamos a todos los, la misma señal se la mandamos a todos los LEDs. Y hemos formado un grupo más grande. Bueno, aquí estamos controlando este brillo con el potenciómetro, pero este número de 8 bits se lo podemos mandar desde otro, podemos meter una constante, podemos meter cualquier otro número. Bueno, aquí os voy a enseñar otro bloque que hemos hecho, que sería este, el de brillo control, es este de aquí, que este nos permite regular el brillo utilizando dos teclas. Vamos a usar las teclas de la alambra, las teclas, perdón, los pulsadores que tenemos de aquí en nuestra alambra 2. En vez del potenciómetro, pues usamos estos dos pulsadores. Esto es muy cómodo porque a veces no tienes a mano un potenciómetro y, bueno, simplemente dejando apretado este pulsador, en el caso del 2, vamos bajando la luminosidad y dejando apretado este pulsador 1, pues vamos dándole la luminosidad. Esto mediante el parámetro de aquí arriba, step, podemos controlarlo, por defecto el tiempo que hay es de 10 milisegundos, esto significa que está durante 10 milisegundos leyendo el pulsador, si está apretado durante 10 milisegundos incrementa en una unidad el nivel de brillo, de manera que como tenemos 255 niveles, pues en total en llegar al brillo máximo, pues tarda unos 2 segundos y medio. Esta constante la podemos cambiar para que esto vaya más rápido o para que vaya más lento, pero insisto que esto funciona exactamente igual que el potenciómetro. Al final por aquí, pues le pasamos un número de 8 bits que lo hemos generado con estos pulsadores. Vamos a empezar ahora a ver efectos, de momento, solo en un único LED o en un grupo de LEDs que se comportan como si fuese en el mismo LED. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos es, hemos usado el bloque brillo gradual, que tiene una entrada que me dice cuál es el estado que yo quiero para mi LED, y se va a realizar una transición suave de manera que cuando le metemos aquí un 1, si estaba en 0, pues la transición del 1 al 0 se va a realizar de manera que va a tardar, va a haber una transición que van a ser de 500 milisegundos y también al revés. Esto nos permite hacer fundidos, es decir, cuando el LED se va encendiendo lentamente o desvanecimientos, cuando el LED se va apagando lentamente. Y la señal que le metemos aquí de consigna para hacer esta variación, pues va a ser un corazón que va a variar cada 2 segundos. Y luego, en vez de trabajar con un LED, pues lo hemos agrupado para trabajar con los 8 LED y poderlo ver un poquito mejor aquí en la cámara. Así que lo vamos a sintetizar y lo vamos a cargar. Y vamos a ver este efecto de los LED pulsantes, que vemos cuando el corazón emite un 1, ¿veis? Pues se enciende lentamente y se apaga lentamente. El tiempo total son los 500 milisegundos. Este tiempo es un parámetro que nosotros podemos cambiar. También podemos cambiar el brillo máximo que alcanza y el brillo mínimo que alcanza. Si no queremos que se apaguen del todo, pues podemos aquí el brillo mínimo. Y si no queremos que alcance el brillo máximo, pues con esto podemos establecer cuál es el umbral de brillo que nosotros queremos para esta transición. En la wiki os he dejado más detalles. Podéis ver un poquito las formas de onda. A ver si las encuentro rápidamente por aquí. Esta sería la transición. Nosotros le metemos una consigna inicialmente a un 0 y le pasamos un 1. Pues el brillo del LED lo que va ocurriendo es que se va incrementando gradualmente. Este es el tiempo que hemos dejado configurado en el ejemplo de 500 milisegundos. Y esto sería un ejemplo en el que la consigna la cambiamos. Aquí pasamos de 0 a 1, lo que teníamos antes. Este sería el encendido progresivo. Luego aquí hacemos un apagado. Se empieza a bajar progresivamente. Si antes de llegar al 0, antes de que esto llegue al brillo mínimo, le volvemos a dar un brillo máximo, pues otra vez volvería a subir y así volvería a bajar. De manera que así podemos hacer distintas transiciones en función de los tiempos que vayamos utilizando. Bueno, ahora como siempre, no sé, el ejemplo, creo que era, ya lo he perdido, creo que era este, a ver, este era, estábamos, vaya, ya me he perdido por el, no, este, brillo LED, no, no, ay, perdonad, ya lo he perdido, este, este, este. Este es el de la transición, este es, voy a sacar la cámara. Es que tengo aquí 12 ventanas abiertas en dos monitores y a veces me lío un poco. Bien, pues este es el efecto pulsante. Vamos a probar el siguiente bloque de efecto para hacer efecto en los LED tenemos el de brillo gradual que me hace las, ambas transiciones de 0 a 1 y de 1 a 0, pero luego tenemos otro bloque que es el de fade out, el de desvanecimiento, que solo me lo hace, pero para, para las transiciones de desvanecimiento. Y en este ejemplo, lo que tenemos es que tenemos puestos aquí unos pulsadores conectados aquí a este bloque, cuando recibe un 1 se enciende LED directamente sin transiciones y cuando pasa a 0, pues se realiza una transición. Es decir, que aquí la transición suave solo se hace cuando pasamos del 1 al 0. Pues vais a ver este ejemplo, vamos a cargarlo. En estos dos pulsadores que tenemos conectados, uno lo tenemos conectado por nivel, es el 2, entonces de manera que si yo lo dejo ahora aquí esto apretado, ¿veis? Se enciende como un pulsador normal, pero en cuanto lo suelto se va desvaneciendo, ¿veis? El encendido es rápido, pero luego el desvanecimiento pues se va haciendo lentamente con un tiempo de 500 milisegundos. Este ejemplo es el mismo con el pulsador 1, pero aquí lo tengo conectado a la entrada de ticks, de manera que si yo le doy y lo dejo apretado, aquí se recibe un tick, se enciende el LED y automáticamente se va apagando. Esto es una manera que tenemos también de detectar los ticks. Utilizando este bloque, pues podemos detectar estos ticks. ¿Veis? Entonces ya tenemos estos dos tipos de bloques para hacer las transiciones. Bien, esto es lo que tenemos para hacer, para trabajar con bits aislados o con bits agrupados en bloques. Vamos a ver ahora los bloques que tenemos para hacer transiciones ya con números. Con números de 8 bits que utilizaremos para mostrar aquí en los LEDs o con números de 7 bits que serán los que utilizaremos aquí para enviar a los 7 segmentos. Como el display tiene 7 segmentos, usamos 7 bits. Así, este primer ejemplo que vamos a utilizar va a ser controlar el brillo del número que sacamos por los LEDs. Tenemos aquí el bloque brillo 8, que es igual que el que hemos visto inicialmente, que este me va a sacar un número de 8 bits que yo se lo introduzco por la entrada de datos, lo saca por los LEDs, pero ahora los bits son independientes, y por la otra pata le introducimos el nivel de brillo que queremos para ese número. Lo mejor es que lo carguemos y que lo veamos, sintetizamos nuestro circuito, aquí tenemos el potenciómetro como antes. Ya se está sintetizando, ya se ha cargado, y ahora, veis aquí que tenemos una secuencia en los LEDs, pues el brillo de esta secuencia lo podemos cambiar con el potenciómetro. Porque el dato que estamos introduciendo aquí no es un dato fijo, sino que es un número que varía entre el 55 en hexadecimal y el AA, que ya como conocemos de los tutoriales, este es un valor que nos permite hacer una secuencia. Pues bien, el brillo de esta secuencia lo podemos establecer nosotros con este potenciómetro. Así. Aquí en la cámara se ve un poquito peor, cuando lo veáis en natural, veréis que se ve muy bien y es una... Se ve muy bien como cambia gradualmente este brillo. Vamos a repetir esto mismo, pero ahora en vez de hacerlo con un número que tenemos aquí en binario, en los LEDs, vamos a sacar un número por el display de 7 segmentos, aquí tenemos un contador que se incrementa cada segundo, lo pasamos por un decodificador BCD a 7 segmentos, como ya conocemos de los tutoriales, y esto, al pasarlo por el bloque brillo, nos saca aquí, se nos enciende los 7 segmentos, con el brillo que le estemos indicando con el potenciómetro. ¿Veis? Entonces es el segundero que ya sabemos hacer, pero le doy más brillo o menos brillo. ¿Veis? Podemos regular su brillo y el segundero sigue funcionando cada segundo, normalmente. Lo que pasa es que nosotros este brillo lo podemos ajustar. Insisto que aquí en el vídeo se ve un poquito peor, pero cuando lo pruebas al natural lo ves mucho más, esta variación que hay del brillo entre el brillo máximo y el brillo mínimo. Bueno, siguiente ejemplo, ejemplo número 8. Vamos a hacer ahora un ejemplo de un contador gradual, en el que tenemos también aquí, tenemos un contador que va a ir contando, es un contador de 8 bits, este número de 8 bits se lo mandamos a este bloque brillo gradual, lo sacamos por los LEDs, y esto lo que me va a hacer es que me va a sacar unas transiciones suaves en los LEDs, de manera que esto empieza a contar, ¿veis? Va contando cada segundo, porque aquí tenemos un periodo de un segundo, pero las transiciones son suaves, tanto el encendido como el apagado de estos LEDs se hace de manera suave. La transición la hemos establecido a un valor de 400 milisegundos, esto es lo que tarda en encenderse y en apagarse, y esto sería el periodo de la cuenta de estos números. Y este efecto, cuando lo vemos al natural, es mucho más bonito que cuando se ve aquí en vídeo, ¿no? Aquí en vídeo se ve un poquito peor, pero el efecto pues es muy orgánico y la verdad es que está muy bien. Pues este mismo efecto lo podemos hacer en el 7 segmentos, sería el mismo circuito, lo que ocurre que ahora utilizamos el bloque brillo gradual 7, porque vamos a trabajar con un 7 segmentos, con lo cual solo encendemos 7 segmentos, o sea, son 7 bits lo que estamos aquí controlando. Fijaos que aquí tenemos un contador de 4 bits, que es módulo 10, con lo cual me va a contar del 0 al 9, esto lo pasamos por el decodificador y los 7 bits de aquí son los que pasamos a través del bloque. Y veis aquí se está realizando la cuenta, pero se hace de... las transiciones son progresivas. En el vídeo se ve un poquito regulero, pero al natural estas transiciones se ven mucho mejor, como hay fundidos y desvanecimientos y los dígitos pues van apareciendo de una forma más gradual. El brillo máximo lo podemos cambiar y el brillo mínimo también lo podemos cambiar con estos dos parámetros del bloque. Bueno, pues ya vamos a ver algún ejemplillo más. Esto es lo que... ejemplo... que llamamos los números efímeros. Aquí también en el display de 7 segmentos tenemos lo mismo, un contador que pasa por nuestro decodificador y este es el bloque del fade out de 7, que se enciende de golpe, pero se va apagando poco a poco con un tiempo de 400 milisegundos y el efecto es que los números son efímeros. De forma que tú tienes un registro en un número, pues tú lo mandas, se enciende y luego poco a poco se va apagando. Ese efecto de número efímero en realidad lo conseguimos pasando el número que queremos sacar, que tenga el efecto efímero, lo metemos por una puerta AND de bus. Esta es una puerta AND que se aplica a todos los bits de este bus. Y el tick que estamos utilizando aquí para incrementar el contador lo retrasamos un periodo y al pasarlo por aquí convertimos este número que se lee aquí, lo convertimos en ticks. De manera que salen un número de 7 bits cuyo cada uno de los bits es simplemente un tick. Es decir, que solo dura un periodo de reloj del sistema. Eso llega aquí a este bloque, que es el que persiste. Entonces se enciende de golpe el número y luego poco a poco esos ticks van haciendo que se vayan difuminando y conseguimos este efecto. Este mismo efecto lo podemos hacer también en los 8 LEDs, con un número de 8 bits. Sería exactamente lo mismo, pero con los 8 LEDs. Vamos a sintetizarlo y a enseñarlo. Lo estamos cargando. ¿Veis que en la Alhambra 2 los circuitos tardan un poquito más que cargarse que en la Alhambra 1? ¿Veis? Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro contador binario efímero. Cada vez que se envía un número, al cabo de 400 milisegundos, porque es lo que tenemos establecido aquí como parámetro, va desapareciendo. Esto es muy interesante porque si ahora, si en vez de mandarlo con un corazón periódicamente, por ejemplo, enseñamos lo que viene por el puerto serie, pues cuando te llega un número por el puerto serie, se muestra solo durante 400 milisegundos y al cabo de ese tiempo desaparece y lo has perdido. Por eso los llamamos los números efímeros. Es un efecto que al natural la verdad es que es bastante chulo. Y ya para terminar este resumen rápido de ejemplos que podemos hacer de transiciones y de secuencias, vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, la famosa secuencia del coche fantástico, que en los tutoriales ya lo hemos hecho, pero lo hemos hecho sin efecto. Lo hemos hecho simplemente encendiendo un LED todo o nada. Ese es el efecto que tenemos aquí en este bloque, que ya sabemos cómo funciona. Si nos metemos dentro, pues es una secuencia que la generamos con un corazón que emite tics cada 50 milisegundos. Esto me da la velocidad con la que queremos que el LED se vaya moviendo. Esto incrementa un contador. Este contador me saca el valor que queremos sacar por los LED, que es el número 1 que se va desplazando. ¿Veis? Este 1 se va desplazando. Bueno, empezaría por aquí. Esta es la posición 0. ¿Veis? El 1 se va desplazando. Luego va a un lado. Es decir, esto lo que hace es un LED que va y viene, sube y baja. Pero luego, al pasar esto por el bloque Fade Out 8, lo que ocurre es que los LEDs van dejando una estela. Lo mejor es que lo veamos. Lo vamos a sintetizar y lo vamos a cargar. El tiempo de paso. Este es el tiempo, la velocidad a la que cada cuantos milisegundos queremos encender un LED nuevo. Y luego, esto de aquí, el 80 por 5, me determina el tiempo que quiero que permanezca desvaneciéndose. Y esto me da la longitud de la cola. ¿Veis? Aquí hay un LED dominante que es el que se va moviendo y luego hay una cola que se va desvaneciendo. Pues bien, si nosotros esto lo hacemos más pequeño, por ejemplo, le decimos 3, pues lo que va a ocurrir es que se va a mover a la misma velocidad, pero la cola va a ser un poquito más pequeña. Porque como le damos menos tiempo de desvanecimiento, pues la cola se va a mover menos. Entonces, jugando con la velocidad del LED y con la cola, pues podemos conseguir diferentes efectos de tipo coche fantástico o cualquier otro que nosotros queramos. Así que, como dice mi amigo Oscar de Bricogit, donde hay LED, hay alegría, espero que estos bloques os resulten útiles para hacer vuestras secuencias de movimiento. Recordar que esto es hardware, con lo cual, cuando estamos haciendo esta secuencia de movimiento, cualquier otra cosa que tengamos aquí en paralelo va a seguir funcionando exactamente igual. Es decir, que estos efectos los podemos añadir a cualquier circuito que ya tengamos, siempre que nos quepa, que haya espacio físico. Y en el caso de la Alhambra 2, como tenemos 8 veces más que la Alhambra 1, vamos a tener espacio de sobra. Así que yo os animo a que metáis LED por todos los lados y que os pongáis a jugar con estos efectos, que la verdad es que es súper divertido jugar con las luces. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que las FPGAs libres os acompañen.